Lo único que nos quedó de ayer de respecto a la adrenal era el feo cromocitoma. Entonces habíamos hablado ya de la insuficiencia suprarrenal, habíamos hablado del Cushing, que no hemos puesto ninguna pregunta, en realidad es un tema sencillo, poco preguntado. Y tenemos el feo cromocitoma, que es un tumor de médula fundamentalmente y que característicamente se suele descubrir por lo general por una incidentaloma. La causa más frecuente, la manera más frecuente de descubrir estos diagnósticos es por al ver una masa adrenal. Entonces uno ve una masa adrenal y de pronto evaluando al paciente se da cuenta que el paciente tiene una hipertensión severa que no responde al tratamiento, o sea, paciente con una severa hipertensión y que ya también tiene ataques súbitos de pánico. Entonces eso es lo más característico. Además puede haber también una historia de feo cromocitoma en la familia, ya introduciéndose un poco más en la historia del paciente, y la respuesta paradójica durante la cirugía o anestesia, donde el paciente, en la inducción anestésica, cuando el paciente generalmente puede hacer hipotensión, hace crisis severas de hipertensión. Entonces eso es lo que tiene la respuesta paradójica. Entonces definitivamente la hipertensión, esta hipertensión es muy severa, generalmente con diastólicas que sobrepasan los 120. Entonces es un paciente que en realidad en cualquier momento podría ser hasta catalogado de una emergencia hipertensiva. Y en realidad los llega a ser, porque vamos a encontrar ya daño a órgano blanco al final con una presión diastólica mayor de 120 o una sistólica mayor de 200. Y entonces tenemos esta posibilidad. Entonces el paciente la sospecha, la primera causa de sospecha siempre pasa por el incidentaloma. Y se completa cuando uno encuentra, en el 100% va a haber hipertensión severa por lo menos. Hipertensión severa, historia incluso de emergencias o crisis hipertensivas recurrentes, hipertensión no controlada fundamentalmente. Entonces, dado estas posibilidades diagnósticas, este es un tumor neuroendocrino generalmente que secreta catecolaminas intensas. Y esas catecolaminas se pueden dosar, dosando fundamentalmente el dosaje de metanefrinas, es la prueba de elección. También se puede hacer el dosaje vanedil-mandélico. Pero hoy en día es mucho mejor, mucho más sensible y específico, hacer dosaje de metanefrinas en orina de 24 horas, que es la prueba que más hacemos en nuestro país, y en plasma, de madrugada, 30 minutos, pospunción venosa. Entonces también post-trauma, entre comillas. Entonces, generalmente, esto es mucho más, o sea, el dosaje de metanefrinas en suero es bastante más caro y no se suele hacer en la mayoría de nuestros hospitales. Se hace en el país, pero no se suele hacer. Entonces, el examen de elección es el dosaje de metanefrinas en orina. Y también en orina se puede hacer el dosaje de vanedil-mandélico, de ácido vanedil-mandélico. Es otra prueba más antigua, que quizás sea la que a veces se hace en el Ministerio de Salud. A veces el vanedil-mandélico todavía se sigue haciendo bastante en nuestro país. Entonces, dosando esto, uno corrobora que hay una producción excesiva de catecolaminas en este tumor neuroendocrino. Entonces, el paciente va a ir, generalmente, primero a un control. El paciente puede estar en ese momento en una crisis o una emergencia hipertensiva. Entonces, el control de la presión, el control de la presión arterial, pasa fundamentalmente por la posibilidad de controlar en forma endovenosa. Recuerden que cuando uno tiene emergencia hipertensiva, el control es parenteral. Cuando uno tiene hipertensión no controlada, severa o crisis hipertensiva, entonces, o sea, lo que es, no es una emergencia, sino una crisis hipertensiva, ahí sí tienes hasta 72 horas para un control por vía oral. No amerita la vía parenteral. Entonces, el ferocromocitoma está considerado como una emergencia hipertensiva si se encuentran valores por encima de 120 de diastólica y de 200 de sistólica. Y el tratamiento ahí de elección va a ser la fentolamina parenteral. Entonces, se utiliza la fentolamina parenteral. De hecho, ese paso, la fentolamina es necesaria para el procedimiento quirúrgico posterior, porque este es un tumor, ¿ok? Que puede ser benigno o maligno, ¿no? Va a depender, la malignidad va a depender si se encuentran células cromafines, ¿ok? Entonces, puede ser un tumor benigno o también puede haber un neuro... Acuérdense que los neuroendocrinos evolucionan en el tiempo. Al inicio, generalmente, los neuroendocrinos tienen comportamiento benigno y suelen después tener comportamiento maligno invasivo. Entonces, eso es lo clásico de los neuroendocrinos. Entonces, el paciente, primero, control de la presión. ¿Droga de elección en el control? La fentolamina. Es la droga de elección para el control de la emergencia. Y de paso, también es la droga de elección en el intraoperatorio. Porque el paciente... La cirugía de un ferocromocitoma es una cirugía altamente especializada. Todos los urólogos le corren, ¿no? O sea, yo he conocido a los urólogos... No, 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 pero eso es. O sea, son pocos los que realmente operan porque la manipulación del tumor, o sea, solo tocarlo cuando empieza la cirugía hace que el paciente rápidamente haga crisis severas de hipertensión. Y se comienza a complicar, ¿no? Hacen esas crisis, hacen arritmias, o sea, hacen... Es un tumor que rápidamente lanza sus catecolaminas al momento que es, es como si se defendiera el tumor, ¿no? Entonces, es una de las cirugías más complicadas, por eso que tiene que ser manejado a un nivel especializado con fentolamina y otras drogas incluso para poder controlar. Generalmente, ¿no? Esto es muy complicado de operar. Entonces, por eso se utiliza intraoperatorio. El paciente hasta que se opere, el paciente una vez controlado va a utilizar drogas de mantenimiento durante el periodo prequirúrgico. Y las drogas que se pueden utilizar, o sea, tradicionalmente, ¿qué no nos va a servir acá? ¿Qué es lo que más se usa en hipertensión? No, diuréticos, yecas o aras, no sirven para nada. Entonces, los diuréticos, yecas y aras no nos van a servir. Los bloqueadores de canales de calcio tienen utilidad especialmente el nifedipino, que es el más potente de los bloqueadores de canales de calcio. Y prasocina y beta bloqueadores son los que más se utilizan combinados para poder controlar la presión hasta que el paciente llegue al acto quirúrgico. Entonces, este paciente puede llegar a usar hasta cinco drogas diferentes, pero yecas, aras, no van a servir, ¿no? Definitivamente necesita vasodilatadores intensos, necesita generalmente drogas, ¿no? De otro tipo. Entonces, incluso bloqueadores gangliócidos como clonidina, aunque en nuestro país ahora no lo tenemos en petitorio, pero también es una posibilidad de uso. Entonces, el paciente, como decíamos, va a ir a una cirugía. Este es tratamiento netamente quirúrgico, ¿no? El tratamiento netamente quirúrgico, ¿no? De el tumor. Y durante la cirugía se utiliza la fentolamina. La residiva es frecuente. Entonces, es un paciente que va a ir a control durante toda su vida. Y hay líneas familiares y también hay asociación con neoplasias endocrinas múltiples. Ese es el feo cromocitoma. Entonces, típica pregunta, paciente con hipertensión severa, ¿no? Se le encuentra tumón suprarrenal o se le encuentra una masa suprarrenal, ¿no? O una masa en el... A veces, a veces hemos visto una pregunta, en el polo superior del riñón, así de frente. Ah, no, ese debe ser feo cromocitoma. Diagnóstico. A veces la pregunta dice, ¿cuál es su prueba de diagnóstico? Buscan metanefrinas en orina o en sangre y si no es metanefrina, vanedil, mandélico, es una posibilidad para el diagnóstico. Tratamiento quirúrgico, control de elección, fentolamina. Esa es la droga de elección, en este caso, para el control de la presión, ¿ok? A veces el paciente, a pesar de que uno usó fentolamina varios días, puede no salir, no controlar la presión si no es con fentolamina. Uno lo trata de descalar y el paciente puede quedar con fentolamina hasta que llegue a sala. A veces el paciente lo descalan y vuelve a ser una emergencia hipertensiva. Entonces hay pacientes que son de muy difícil manejo. Pero la fentolamina es la droga de elección. Vamos a ver ahora ya entrar al campo metabólico. Entonces, en este campo metabólico, donde vamos a terminar viendo diabetes, dislipidemia y por último, al final, un poco de las vitaminas, ¿ok? Que es un tema bastante sencillo. Entonces, empecemos por el síndrome metabólico y la obesidad. El síndrome metabólico, característicamente, no es una enfermedad en sí, por eso es que es un síndrome. Es la reunión de varias características asociadas a hiperinsulinemia y la posibilidad de ejercer resistencia a la insulina posterior. Entonces, el síndrome metabólico fue básicamente diseñado por Raven para poder detectar tempranamente riesgo cardiovascular y riesgo de diabetes. Entonces, lo que acá vamos a hacer es fundamentalmente detectar riesgo cardiovascular y riesgo de diabetes. Entonces, ¿qué cosa puede estar asociado a ese riesgo incrementado? Entonces, antes que el paciente haga un infarto o antes que un paciente entre en diabetes, entonces podríamos detectarlo tempranamente y evitar su progresión. Esa es la función del síndrome metabólico, detectar tempranamente los riesgos y catalogar a un paciente de alto riesgo. Si yo detecto que este paciente es metabólico, es un paciente de alto riesgo de desarrollar diabetes y enfermedad coronaria. Entonces, generalmente cinco veces más riesgo que la población general de desarrollar. Entonces, lo que se ha visto, lo que se vio, los datos que tenía Raven en esa época, en los fines de los 80, era que la presión arterial, la dislipidemia aterogénica, la resistencia a la insulina y la obesidad eran los factores que más se asociaban. Entonces, demostrar resistencia a la insulina, incluso en algún momento se dosaba y se hacía curvas de insulina. Hoy en día no, la resistencia a la insulina la vamos a ver básicamente por qué, por una intolerancia a la glucosa en ayunas, lo que se llama una hiperglicemia en ayunas característica, pero que no está en rango todavía de diabetes. ¿Cuál será esa? Por encima de 100 característico, ¿ok? Y entonces, de ahí vamos a ir viendo hipertensión, vamos a ir viendo HDL, y ojo que está inmerso triglicéridos, a pesar de que hoy, y esto también está expuesto a revisión, ¿no? Si cambiara, les aviso, pero está expuesto hoy porque triglicéridos ya fue definido hace más de un año, que su riesgo cardiovascular es, no nulo, pero es mínimo. O sea, la hipertensión y seridemia no se ha demostrado hasta ahora en series grandes que ejerza efectivamente riesgo cardiovascular. Entonces, por eso que hoy en día la hipertensión y seridemia se maneja con dieta nada más, excepto cuando hay hipertensión y seridemia severa, o también llamada masiva. O sea, generalmente para nosotros puede ser mil, el término de referencia en realidad es 886. ¿Por qué? Porque eso equivale a 10, ¿no? Eso equivale a 10, ¿no? Al valor de 10 miligramos por litro. Entonces, eso es 886 miligramos clásicos por decilitro que lo que nosotros tenemos, ¿no? En las cifras que nosotros solemos utilizar. Nosotros solemos decir, una hipertensión y seridemia leve es cuando está entre 200 y 400, 400 para arriba moderado y de ahí muy severo, ¿no? Más de mil. Pero ya el término de corte hoy en día es 886 o mil. Cualquiera de esas dos cifras, ahí sí se da tratamiento. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué criterios utiliza el síndrome metabólico? Miren que estuvo observado el ácido úrico, estuvo observado varios, varios, varios. Esto se llamó síndrome X al principio, ¿no? Incluso después se abrió y se puso un síndrome X cardíaco. También eso se definió después. Entonces, el concepto del síndrome metabólico es que hay 5 ítems de alto riesgo, de los cuales 3, si se cumplen 3 de los 5 criterios, podemos tener un paciente con síndrome metabólico, ¿ok? Un paciente con síndrome metabólico. Entonces, ¿cuáles son esos 5 criterios? El más importante de todos, en realidad, es el sobrepeso, obesidad, pero medido por perímetro de la circunferencia de la cintura. Entonces, hay que medir la cintura, no cadera, cintura. Entonces, el perímetro de la cintura que puede tener, nosotros utilizamos el valor OMS clásico, pero puede tener variantes, especialmente a nivel asiático, que es mucho menor, en el nivel asiático es mucho menor. Entonces, si sobrepasa de 102, mayor o igual a 102 en varón, y mayor o igual a 88 en mujer, se considera positivo. ¿Ok? Entonces, se considera positivo. Entonces, igual o mayor a 88 en mujer, igual o mayor a 102 en varón, se considera positivo. La circunferencia, no, el perímetro de circunferencia en el paciente. Muchas veces las preguntas no hablan del perímetro de circunferencia, sino simplemente obesidad. Y se correlaciona que un paciente con obesidad ya tiene un perímetro de circunferencia positivo. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta. En segundo lugar, viene el punto importante, la glucosa, que demuestra la resistencia a la insulina. Y entonces, si yo tengo una glucosa en ayunas, lo que se llama un deterioro de la glucosa en ayunas, que ese es el término que se utiliza, ¿no? Deterioro de la glucosa en ayunas. Cuando pasa de 100, pero es menor de 126. Entonces, ese es un deterioro de glucosa en ayunas. Pero mi paciente ya es diabético, ya está utilizando tratamiento. Entonces, por eso se dice, ¿deterioro la glucosa en ayunas o tratamiento? ¿Qué significa eso? ¿Que un diabético puede ser metabólico? Sí. Puede ser síndrome metabólico. ¿Pero ya desarrolló la diabetes? Sí, pero todavía no es una enfermedad coronaria. O sea, podría todavía catalogarlo de metabólico en ese sentido. Y va a incrementar más su riesgo. ¿No es cierto? Entonces, glucosa mayor o igual a 100 o en tratamiento. Miren que hay pacientes, especialmente mujeres, que podrían estar tomando tratamiento con meformina, sin ser diabéticos. ¿Para qué tomaría una mujer meformina? ¿Para bajar de peso? No creo. Podría ser. Pero generalmente lo puede tomar una mujer para ovario poliquístico. Es un fármaco que se utiliza en el síndrome ovario poliquístico también. Entonces, hay esas posibilidades. ¿Ok? Entonces, o está recibiendo tratamiento. Punto tres, la presión arterial. Entonces, primero nos fijamos en el perímetro, después en la glucosa, que está deteriorada, mayor de 100 o está recibiendo tratamiento. O sea, ya es diabético. La presión arterial, mayor o igual a 130, la diastólica, y mayor o igual a 85, la sistólica. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la presión arterial. Entonces, presión arterial, presión arterial, mayor o igual a 130, mayor o igual a 185, la diastólica. O tratamiento. No, mi paciente ya está en tratamiento. Ya se... No, entonces mi paciente dice que ya toma, toma su, toma su yeca, toma su ara, o toma su hidroclorotiazida. Entonces, ya eso se va a punto positivo. Y de ahí vienen los dos, ¿no? Los dos valores de lípidos, fundamentalmente el HDL y los triglicéridos. Si lo sacamos esto, entonces vamos a tener así, ¿no? Vamos a tener uno, el valor de circunferencia de la cintura. ¿Ok? Que es en varón mayor o igual a 102 y en la mujer mayor o igual a 88. El segundo punto, como habíamos dicho, es el deterioro de la glucosa en ayunas. O una glucosa en ayunas mayor o igual a 100 o tratamiento. ¿No? O tratamiento. Algunos puristas dicen, no, si es diabético, en realidad ya no te preocupes. No, pero acuérdense que el objetivo no solamente es riesgo de diabetes, sino riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio. Punto 3. ¿Cuál es el punto 3? El punto 3 clásico, la hipertensión. Entonces el riesgo de hipertensión. Entonces el riesgo de hipertensión que el paciente tenga una presión sistólica mayor o igual a 135 o una diastólica, ¿no? Una diastólica mayor o igual a 85. No, 130, perdón. Sí, 130. 85. Entonces, o tratamiento. O que esté en tratamiento. Y de ahí, entonces ya viene el HDL que esté en menos de 40 en el varón y en la mujer menor de 50. ¿No? Entonces pierde el efecto protector. En el varón por debajo de 40, en la mujer por debajo de 50. Característico. Y por último, el que entra en controversia ahora por lo que ya se ha visto en las series grandes de que no hay mucha relación entre triglicérido y riesgo cardiovascular, pero todavía está dentro de los factores, ¿no? Del análisis multivariado que se hizo alguna vez, donde triglicérido, ¿no? mayor de 150, mayor o igual a 150 o tratamiento, ¿ok? O tratamiento. Entonces, también igual tratamiento o tratamiento. Todos estos pueden estar en tratamiento. Este paciente, si está recibiendo estatina, ya no necesito ver el valor. No, mi paciente ya toma estatina. Ah, no, ya no ve el valor. Mi paciente toma fibrato. Ya eso cambia. Ya le doy positivo en ese sentido. Entonces, de estos cinco factores, ¿no? Tres de cinco. Tener tres de cinco me desarrolla síndrome metabólico. Entonces, de esa manera, yo tengo, yo sé que este paciente con esos, eso me está detectando que es un paciente que probablemente, ¿no? Probablemente está hiperinsulinémico. ¿Qué me detecta hiperinsulinemia clínicamente? La acantosis nigricans. Es una característica de la hiperinsulinemia. Entonces, paciente hiperinsulinémico, donde podríamos encontrar acantosis, característicamente acantosis nigricans. La insulina elevada también genera hipertensión, genera hipertensión, genera hígado graso. Entonces, vamos a tener incremento de la formación de grasas y pueden generar hígado graso, ¿no? Hay una síntesis incrementada de triglicéridos. Y fundamentalmente va a haber en el paciente resistencia progresiva a la insulina. Entonces, vasoconstricción, ¿no? Macrófagos, ¿no? Espumosos característicos, con mayor sobrevida, formación de placa. Entonces, esas son las consecuencias fisiopatológicas de todo este proceso. Entonces, el síndrome metabólico lo que me va a dar no solamente es el hecho de decir, oye, vas a tener más riesgo, sino que la idea del síndrome metabólico es que uno haga tratamiento precoz. Entonces, yo siempre he tenido, siempre vamos a tener la duda, ¿cuándo le empiezo una meformina a un paciente que no es diabético? Entonces, el prediabético siempre es una discusión, ¿no? Se recomienda utilizarlo cuando tiene alto riesgo. ¿Y cuál es el alto riesgo? Síndrome metabólico. Entonces, si ya tengo un deterioro de la glucosa en ayunas, la recomendación es usar meformina. Entonces, ya tengo justificación no siendo diabético de inicio precoz de meformina, por ejemplo. ¿Ok? Esa es una de las cosas. Si el paciente no fue declarado todavía hipertenso, porque los valores de 130, 85 pueden ser todavía manejados con estilo de vida, con cambios, ¿no es cierto? Pero en el caso del síndrome metabólico ya justifica iniciar, ¿no? Específicamente yecas o aras. Específicamente yecas o aras. Recomendación. Quizás el tener un HDL bajo, ¿no? El tener un HDL bajo no sea tampoco mayor problema, entre comillas, ¿no? De repente uno lo llama en decisión, pero el hecho de tenerlo dentro del síndrome metabólico incrementa el riesgo cardiovascular. Nosotros sabemos que las estatinas no manejan muy bien el HDL, a excepción de cuál? La rosubastatina. Entonces, puede ser una indicación temprana de rosubastatina o puede ser una indicación temprana de uso de aspirina como prevención primaria. Entonces, también eso se discute, ¿no? Entonces, un síndrome metabólico podría indicarte iniciar tempranamente aspirina como prevención primaria, sí, podría indicarte prevención primaria. Entonces, eso también es. Y por último, obviamente, bajar de peso. Y acá viene ya el efecto, si solamente la meformina, obviamente la dieta, importantísima, ¿no? Acá hay todo, la dieta mediterránea, todo lo que es bajar la carga de calorías, pero también el hecho de que hay intervenciones medicamentosas que se pueden hacer hoy en día. La fentermina, ¿no? El iraglutide, como medicamentos, especialmente si el paciente está en obesidad. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esto es síndrome metabólico. Entonces, si yo en una pregunta veo varios de estos datos, entonces, lo más probable es que me estén presentando una posibilidad de síndrome metabólico. Y entonces ahí voy a ver si es solamente diagnóstico lo que quiere la pregunta o si es manejo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente que a pesar de que su presión no sea muy alta, pero tiene toda la unión de todo esto, entonces sí voy a iniciar tratamiento hipertensivo. Que de repente, aisladamente, la presentación de una presión en este límite sería, ¿cuál sería la primera acción? Cambios de estilo de vida por primeros seis meses, ¿no es cierto? Pero acá sí define tratamiento farmacológico de inicio. Esa es la idea del síndrome metabólico. Tomar decisión terapéutica temprana, precoz, en el paciente que tiene alto riesgo cardiovascular o de desarrollar diabetes. Y entonces hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, pacientes que utilizaron meformina tempranamente, ¿no? Ha habido en esa cohorte menor incidencia de desarrollo de diabetes tardíamente. Entonces, eso también es importante. Gracias. 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 Gracias.